Hoy les queremos presentar un triste panorama que afronta más de 80 perros y gatos que en su gran mayoría fueron abandonados y que se encuentran en malas condiciones. Dos almas caritativas se han apiadado de ellos, pero pese a sus buenas intenciones, sus esfuerzos son precarios porque no cuentan con los recursos económicos para su sostenimiento. Esta familia durante años ha estado al frente de perros y gatos que han sido abandonados a su suerte en ese sector noroccidental de la Ciudad Señora. Sobre la vía que conduce a Almaviva, sobre la vía férrea, así lo manifestó Blanca Nubia, benefactora de estos defensos animales. Pues la gente empezó a traerlos, a botarlos, ¿no? Porque mi madrecita al principio tenía aquí animalitos, por ejemplo, vaquitas y chivitos, ¿cierto? Entonces las personas vinieron a botar, empezaron a botar gradualmente perritos y pues esto se fue llenando tanto, tanto que, que mire que ahora esto se volvió un refugio, pero esto no es un refugio, ¿no? Porque esto aquí está infetado tanto de ratas, cuando llueve esto es como un hueco, el agua se les amontona a ellos, mucho barro, todo eso hace que ellos se mantengan enfermos, ellos se mantienen muy enfermos. Con el pasar del tiempo, el número de estos animales que dejan abandonados va en aumento y Blanca Nubia junto a su hijo hacen lo posible por brindarles algo. ¿Cuántos tengo? 80, entre gatos y perros, pero todos los días llegan más, o sea que va creciendo la cifra. ¿Y cómo es el diario vivir? Francamente mi tiempo no es mucho porque soy yo y pues mi muchacho Alan a rato viene y me ayuda, porque pues él no puede estar pues pendiente de acá porque él tiene que laborar, ¿no? Claro que ahora está buscando empleo. Ellos se mantienen más solos que acompañados. Para estas personas, además de lo que necesitan los perros y gatos, se suma otro detalle. La problemática que tenemos ahora es que el ferrocarril vino, vino el ferrocarril, la alcaldía y la policía, que yo tenía que desocupar. Que no valía y que mamá hubiera tenido esto hace 50 años, no. Que había que desocupar, que porque esto es del ferrocarril. Algunos de estos animales están encerrados, pero otros deambulan por el sector, lo que conlleva a que sean atropellados en la vía. Como esto es vía de los cañeros y aquí están más vivas, vienen a descargar, entonces ellos me atropellan los perritos. Nomás ahí tengo una que me la atropellaron hace como, va a ser ocho días, mañana viernes, le atropelló un carro. Ahí la tengo cuidándola. Estas mascotas, pese a que han contado con el acompañamiento de Blanca Nubia y su hijo, y de la voluntad de algunas personas, se hace necesario de más ayudas. Hay personas que a mí me recogen sobraditos, pero eso no los mantiene a ellos fuertes, ¿no? Entonces a nosotros nos toca estar pidiendo, entre ellos, Andrea, mi amigo animal, me colabora, hace contactos con personas, entonces ellas nos colaboran. Pero, ustedes saben, no es siempre, y hay veces yo tengo que arañar de lo de la comida, de nosotros, para comprarles algo a estos pobres animalitos, tanto a perros y gatos. En el relato que nos hacía Blanca Nubia, llegó el momento donde la voz se le entrecortó, contando el por qué estaba al frente de este hacinamiento. Ella no entiende cómo puede haber gente que sin escrúpulos lleguen a este sector de la ciudad y boten, como si nada, a sus mascotas. El llamado es que las personas se concienticen de que, de que si tienen sus mascotas, las cuiden, no las tiren. Cuando se enferman, las botan. Bueno, por lo menos vienen y las botan aquí, pero a veces las botan en cualquier lugar, que a veces mi hermanita ha encontrado perritos moribundos, gaticos. Con el corazón en la mano, esta madre hizo un llamado a la comunidad para que se solidarice con esta causa. Nos colaboren para un pedazo de tierra que se está consiguiendo para poder salir de aquí. Y esto no es sitio para los animales, y pues como nos pidieron, no es sitio, pero tampoco esto es de nosotros. Entonces nosotros tenemos que desocupar esto. Blanca Nubia, su hijo, perros y gatos, esperan que alguien se acuerde de ellos, para que en el futuro estos animales puedan pasar sus últimos días en mejores condiciones. William Gustavo Loiza, CNC Noticias Buga.